Muy buenos días a todo el mundo Antes de empezar con la crítica de Batman Voy a dar un bono extrao ¿Cuál es? ¿Sabían que en 1989 la primera película que hizo Tim Burton Cuando se conoció que Keaton iba a ser el Iba a interpretar a Bruce Wayne, Batman Se quejaron, más o menos, le llegaron al estudio Warner Unas 50.000 cartas en contra Hasta que llegó el primer trailer Y la gente le gustó Y después, bueno, todos sabrán Yo calculo que muchos habrán visto la película Y la verdad que hoy Keaton es considerado uno de los mejores Batman De la historia ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de Pattinson Pasó lo mismo Y la verdad que la actuación de Pattinson En esta película es muy, pero muy buena No digo que sea el mejor Batman de todos Porque hay mucho Que también lo interpretó muy bien Ben Affleck también lo interpretó muy bien Pero Pattinson la interpretó también No fue una mala interpretación La verdad que a mí me gustó mucho Ahora, respecto a la película La verdad que me encantó la película Es un peliculón No sé si se acuerdan cuando El director dijo que se iba a tratar Del Batman más detectivesco de todos Bueno, se cumple La verdad es que es una película más de detectives Que de superhéroes Obviamente vos ves la historia de Batman Va a haber pelea Vas a ver el traje Pero vos vas a ver la parte más detectivesca Y eso lo hace algo genial a la película Y algo nuevo Podés compararla por ejemplo Con Batman Begain Puede haber cierta El tono por ejemplo De la ciudad de Gotham Es muy similar No sé si alguno los vio La serie de Gotham Siempre oscura Lloviendo Está realmente muy buena Capaz que se le fue un poco en las manos En el tiempo de duración Porque dura como 3 horas Y tranquilamente Media hora Pudiesen haber recortado Después los personajes Están genial Catúbola Y después bueno El comisionado Gordon Y la relación del comisionado Gordon Con Batman Es un punto clave A mí me encantó También el mayordomo La rompió También la película En algún momento Va dando ciertos giros Eso está bueno Te van revelando de a poco Ciertas historias Ciertas historias Que parecen tal cosa En un momento Y después resulta En que son otras Yo le aconsejo Que la vean Si pueden verla En cine Mejor No esperar A que salga el Blu-ray O Otra cosa Lo que yo no sé Si cuando salga el Blu-ray Va a haber versión extendida O no Porque Ya de por sí La película Si vos me decís Como punto Flaco Que vos podés criticar Más Es que Es que es muy larga La verdad que Yo creo que Tranquilamente En media hora Pudiesen haber recortado Y había para recortar Y no hubiesen modificado Nada El alma De la película El pingüino También estuvo Muy bien La interpretación La verdad que Fue Muy buena A mi Me gustó Personalmente Y la relación Ya como mencioné Antes Disculpen que sea Repetitivo Pero yo creo que La más importante Es La relación Batman Gordon Bruce Wayne Alfred Y también Se podría decir Cómo interactúan Gatúbela Y Bruce Wayne La historia de Gatúbela Es bastante interesante En esta película Novedosa La historia de Batman También Porque Hay que acordarse Una cosa Que en este caso Es Batman En el Pendece El segundo año De Batman En donde Todavía la gente No confía Totalmente en él Pero tampoco Descree de él Y en esta Película Que esto ya Aclaro Lo revelaron En los trailers Pues esto es Sin spoiler Y Lo que estoy diciendo Cosas que se pueden decir Porque lo revelaron En los trailers O el mismo director O los mismos actores Algo muy importante De la película Es Bruce Wayne El estado psicológico De Bruce Wayne Como él va Evolucionando Porque él Está Contradiciéndose No contradiciéndose Sino Mentalmente Él está Como diciendo Bueno No quiero pasar A un límite Pero tampoco Sé si lo puedo Contener o no Se está conteniendo Todo el tiempo Es algo Que lo ve mucho En la película Y está bueno Y que Que después Él va a sacar Una conclusión Para un lado O para el otro Por eso Como estamos En zonas Sin spoiler Va Este video Sin spoiler No lo voy a decir Pero está Está bueno Pero es el Batman Más perturbado Que yo he visto De todas las películas De Batman Que han salido Hasta ahora Yo le doy Cuatro estrellas Y media Y Yo creo Ojalá Que le vaya muy bien Pues supuestamente Lo que van a hacer Las cosas La crítica Y la Y bueno Y la parte económica Acompaña Además van a Estrenar Otras dos películas Más Y se van a hacer Dos series En HBO Max De Una del Pingüino Y otra del Comisionado Gordon Bueno Muchísimas gracias Gente Suscríbanse Comenten Denle un like Compartan Hasta luego Y nos vemos